En el vídeo pasado nos pasamos el final de las alcantarillas, escapando de la mamaraña Y en este vídeo vamos a escapar con el coche Si se puede, porque ya veré Empecemos Bueno, para que veáis, he estado practicando y hasta me he anotado como algunos sitios donde están algunas cosas He estado estudiando Y bueno, día uno Vamos a intentar escapar con el coche A ver, vamos a ver si hay algo aquí Además de las letras con quechup Porque parece que está aquí al lado, está aquí al lado Granola, que bienvenida es esta Oh, 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 oh Granola, ¿dónde está? Bueno, pues yo voy a bajar Granola, no sé dónde estás Pero bueno, tampoco quiero saberlo Oh, fuck, mira, genial Ok, vale La llave de la araña Del piso de... ¡Dios mío! Gracias por esta súper bienvenida, Granny Yo también te quiero Día dos ¿Cuánto hemos durado? Bueno, mira, Granola ¿Me puedes parar de molestar, por favor? Estoy intentando... Vale, vale, vale La batería del coche, genial Vamos a llevar ya las cosas que sabemos Dónde tienen que ir A su sitio, ¿sabes? De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a encerrar a Granola En la sauna Le voy a encerrar en la sauna Porque me cae tan bien La Granola del culo ¿Pero es que se me va a ver? Bueno, si no me ve así Es un poco tonta Si veo que empieza la musiquita Yo salgo corriendo Oh, 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 oh Ok, es tonta Bueno, vamos a aprovecharnos De su estupidez Vamos a encender la sauna Y vamos a dejar que muera ahí Qué bien Qué majos somos Ok Vale, ¿dónde va la batería del coche? ¿Va por aquí? Spark plug No sé qué del engine Ah, vale, genial Ok Una cosa de... Oh, es que está genial Una cosa de 4.000 millones Hecha Oye, Granola no muere ¿O qué? ¡Oh, ha muerto! Hola, Granola Qué bien, qué bien ¿Disfrutas ahí? Ay, qué bien Es que soy demasiado majo, ¿eh? Encima Le doy un pase a un spa y todo O sea, qué majo soy Oh, gasolina Genial Ok, gasolina, gasolina, gasolina ¿Dónde va la gasolina aquí? Ostras, como necesito la gasolina Digo, necesito la carqui esta Para poner la gasolina Me voy a cagar en todo Bueno, la voy a dejar aquí Necesito la escopeta Para poder tirar eso de ahí Y conseguir el destornillador Vale, ok Vamos a hacer ruido por aquí Porque como va a venir Granny, ¿no? Que está súper viva Ok, vamos a ver Ok Vale, otra parte de la escopeta ¿Qué es esto? Ah, la llave de la araña De cuando casi me dan cuatro infartos Por ruido Ay, mírala Mírala Ay, qué rápida eres, Granny Obviamente el sarcasmo Eres más lenta que una tortuga Ok Vamos a llevar esta parte De la escopeta por aquí Oh, lo voy a volver a hacer Soy tan creativo Que voy a volver a matarla De la misma manera Bueno, cuando quieras, Granny Venga Venga, que quiero que te relajes Que te lo mereces Que se te ve en la cara Que estás casi muerta Así que a ver si te viene bien Unos días de sauna Unos días de spa Genial Me falta una parte de la escopeta ¿Dónde está? No tengo ni idea Pero bueno Ok, aquí había algo Vamos a ver si por aquí hay algo ¡Ah, mira! Ahora sí lo ha puesto Granny se ha ido por un minuto No sé si antes también lo ha puesto Y soy como tonto Y no lo he visto Que puede ser Muy probablemente Y vamos a investigar Oh, oh, oh Lo de la araña, claro ¿Dónde está el libro? Por aquí no hay nada, ¿no? Uh, las cutting players Vale, vale Cutting players Scouting players Por aquí no hay nada, ¿no? Eh... ¿Te puedes mover? Por favor Ah, ahora me tengo que agachar Para pasar por ahí Oh, entonces Granny no puede Pasar por ahí Buah, esto yo lo quiero ver Granny, ven aquí Ven aquí Oh, como venga por aquí me muero Ven por ahí No, por... ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? 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 Granola Oye, de verdad ¿Y esos superpoderes de... Teletransportación que tienes? No le afectan ni los objetos a esta Bueno, mira Aquí no me puedes coger O sea, literalmente Puedes atravesar paredes Pero no te puedes agachar En fin La... A wheel crank La wheel crank Bueno, eso también lo necesito Pero ahora no me interesa Esta es una parte de la escopeta Ok, no sé qué hacer No sé si llevarme esto primero Y después a tener la escopeta O... Voy a cogerle la escopeta Para así tenerlo del destorrillador Venga, venga Vamos a escoger esto Y nos vamos Venga No vienes, ¿no, Granola? ¡Oh, guau! Ah, pues muchísimas gracias, Granola La verdad Yo también te quiero ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí encima... ¡Ah, guau! Muy bien, Iker, ¿eh? Es que mira como... ¡Mira! O sea, tiene algo mejor que hacer Que poner trampas en todos lados Ahora ya entiendo Por qué Granpa se fue de casa Tu hija también ¡Ah! Muchísimas gracias Pelotuda del culo Sí, sí, sí Que muy bien Mira, yo me voy ¡Oye, oye, 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 oye Matita caja! La caja esa me estaba haciendo ir a dos por hora Ok, yo voy a saltar por aquí Mira, mi botán culo Si me rompo las piernas Venga, corre Yo creo que es más rápido saltar Y romperme las piernas Que dar toda la vuelta Y bajar por las escaleras Así que mira, yo lo voy a hacer así Ok, ok, corre, 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 corre Vamos a poner esto en la escopeta Y ahora, sí, sí, sí Ven, sí, sí Ven aquí Ay, cara, no te atreves Porque tengo un arma No, no, no No, no, no Voy a hacer ruido O sea, ven aquí Mira como destrozo tu casa Estoy destrozando tu casa ¿Quieres que te destroce más la casa? Entonces baja Ay, mira como baja La pobre En toda la cara Bien Ay, mira que bien estás ahí dormida Es que yo creo que lo necesitas Necesitas descansar un poco Así que te tiro por las escaleras Y me voy Ay, no, no, no Ay, sí, 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 sí Ay, no, no, no Ay, sí, 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 sí Ok Es que creo que por aquí hay munición Bien, sí, genial Y la voy a usar Para por fin Poder tirar eso de ahí Granola En toda la cara Genial Voy a dejar esto aquí Rápido Y voy a Hacerlo del destruyador aquí No sé qué hay No sé qué va a haber Pero bueno Todavía no he hecho lo del libro No me lo puedo creer La padlock key La rusty padlock key No, pero yo esto Esto es para salir por abajo ¿Verdad? Esto no lo necesito Vale Pues, eh Eso no lo necesito para nada Muchas más gracias por Absolutamente nada Mientras tanto voy a Matarla otra vez Es que es mi hobby ¡Oh! El engine part Vale, vale, vale Eso sí lo necesito Y después vamos a lo de la araña Porque seguramente ahí también Haya cosas que necesite Para poder escapar con el coche Porque ella cada vez que tiene que ir a comprar cosas Para comer O cosas así Siempre tiene que recorrerse toda su casa Bueno, mira Te tiro la lámpara Seguramente cueste Un euro Pero bueno ¿Por qué me sigo asustando? Es que le quiero Oh Le he pegado en toda la cara Oh, el libro El libro Genial Bien, bien, bien Vamos a hacerlo el libro Vamos a ponerlo el libro Aquí Genial Y ahora mientras tanto Voy a ponerlo el coche Vamos a ponerlo el coche Vamos a ponerlo el coche Uy, es mucho más rápido Hacer esto Es que es mucho más rápido Hacer eso Muchísimo más rápido Venga Corre, corre, corre Me encanta como Granny Está disfrutando el año nuevo Ahí Tirada en el suelo Qué bien Qué baja A ver Vamos a poner esto aquí Genial ¿Qué más he visto? Wrench Y Spark Club Ay, no El Spark Club De los Eh Oye, todavía no he revisado esta parte, ¿no? O sí he revisado esta parte Creo que no Vamos a ver qué hay en el otro lado En su jardín Su hermoso jardín Con un montón de flores Y una guillotina Súper normal Ok Oh Para eso Aquí ¿Qué había? ¿Qué había aquí? Uh, el martillo todavía no lo tengo Todavía no tengo el martillo Ah, es que todavía no he ido a la parte de la araña Vale, ok Ahora tengo que aprovechar Y coger La llave de la araña Que la ha vomitado Esta señora de aquí La hija de Granny O ya no sé lo que es, la verdad Pero bueno Es algo de Granny Todo lo que tenga que ver con Granny Da miedo y asco Vale, es un tipo de losito Granny Sí Sabes que es verdad Así que No te hagas Ok Spark Plug Spark Plug Oh, Dios mío Oh, Dios mío Tenía todo el rato la palabra Spark Plug en mi cabeza ¿Ves? Ayuda Eso ayuda ¿Te estoy haciendo ruido para que venga Granola? A ver la debería volver a encerrar Aquí Sí, de hecho la voy a volver a cerrar Granola, ven Eres como tonta y vas a caer por tercera vez Sí, ¿no? Ven Granola Ven Granola, ven Y no ves a una persona que tiene Que está justo detrás de la puerta Con un agujero Para que la puedas ver perfectamente Pero bueno Te encierro y sí Disfruta A ver, ¿qué haces esto aquí? Spark Plug, ¿no? Bien ¿Qué más haces? A la ranch esta del culo Oh Vale, Granny se ha ido por un minuto Genial Vamos a por la llave de la araña De la mamaraña Como nos gusta llamarla a nosotros, ¿verdad? Ey Aquí ahora sales O sea, ¿has esperado todo este tiempo para salir ahora? Oye, ¿me puedo poner encima? Oh Llévame Ay, qué maja que me lleva Qué pelotuda Dámela Gracias Vale, Granola no estará, ¿no? Corre, 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 corre ¡Ah, Dios mío! Mira que tengo mala suerte Sí, tía, tres No me voy a quejar tanto Vamos a seguir con el juego Pero odio a Granny Y le quiero meter otro escopetazo Así que, por favor Granny Ven aquí Que quiero acabar con tu vida por Cuarta vez ¡Ay, ay, ay! Otra vez vine por ahí Pero será pelotuda De verdad O sea Ay, aquí está, aquí está genial Gracias Sí, sí, sí Ven, Granny, ven Ven, mi amor Ay, mírate Ay Ya no me quieres atrapar Prefieres dormir Bueno Pues te dejo ahí Dormida Que estás mejor Ok ¿Qué tenía por aquí? Así la llave La Spider-Key O como se llame esta concha Ok Vamos con la hijaraña Mamaraña O como se llame En el vídeo pasado Intenté pegarle un tiro Y no se pudo Vale, ahora va a ser el susto Este que no da miedo Bueno, que no da miedo Y que se me mata la primera vez Vale, vale, vale Aquí tiene que estar, ¿no? Está en alguno de estos sitios No sé en qué ¡Oh! Uno ¿Cómo que uno? ¿Es un código? Oso de las cajas estas del ascensor ¿Cómo sea eso? Es que vosotros Bueno, me dijisteis Que sí había números Pero no sabía que eran así Yo pensaba que era como un tipo código cajita O algo así Vale Me voy a esconder porque viene la Mamaraña La araña Que sí Que sí Que es una pesada Que esa pesada Ya, ya te vas Bien Tú también necesitas unas vacaciones Ya sabemos que sus patas Pueden atravesar las paredes Y me puede matar Así que mejor me alejo Unos cuantos metros Mírala Mírala Qué feliz la pelotuda Oye, oye Oye, de verdad Señora Mira, pues yo Mientras tanto Eso, vete para ahí Vete para ahí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí, aquí, aquí Ok, ponía número uno Eso quiere decir que Es la caja número uno O la caja número uno Es la que no hay que abrir Oye, ponía número uno Como no sea la número uno Va a ser Van a ser muy pelotudos Los del juego Tres, dos, uno Oh, qué bien Vale No son pelotudos los del juego Bueno Sí, pero bueno Tengo lo de El pozo Y creo que con el pozo Podía estar el martillo Entonces, bueno Vamos a hacer eso Vamos a abrir por aquí Vamos a volver A encerrar a la granola Para que no Nos moleste Venga granola Ven Tómate tu tiempo Eh Dos mil años más tarde Dios mío Sé que se ha tomado su tiempo O sea Cuando quieras Granola Venga Venga No tengo todo el día Te encierro Aquí Parece que nunca aprendes Como genial Vale Y ahora vamos a poner O sea La cosa esta en el pozo Vamos a poner la cosa esta en el pozo Ok Vamos a venir por aquí Me encanta que lo de la sauna Se pueda hacer como mil veces Si quiero O sea Lo voy a usar Más veces que la escopeta Al parecer Por favor dime que es el martillo Es el martillo ¿Verdad? Es el martillo Vale Genial Y ahora con el martillo Se pueden hacer un montón de cosas Quitar una de las placas Pegarle a Granny Ah no Que no se puede pegar a Granny Ni romperle los dientes a Granny No se por qué Pero bueno Tiene muchísimo sentido Sí claro Vamos a aprovechar que la granola Está durmiendo O está muerta Bueno es lo mismo Que no nos importa Ok Vamos a salir por aquí Ok ¿Me puedes dejar pasar por favor? Me puedes dejar pasar por favor Que me de la granola Vale 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 Se hace rápido Lo el pájaro Comida del pájaro Vete pajarato No Pero el control remoto ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? Prefiero una de las cosas estas de madera Voy a coger una de madera Y voy a seguir corriendo Y la voy a volver a encerrar en la sauna Sí ya lo sé que soy un pesado Y no soy como creativo Con las formas en las que Con las que la mato Pero es que necesito Necesito tiempo para hacer lo de la tabla esta Así que Mira te tiro la tabla Tú ven Yo veo como Te mueres ahí dentro de la sauna Y revives Porque no se te puede matar Eh Granny vas a venir Ah vale O sea Te ha costado Te ha costado Ahora Dios mío La concha Vale Te cierro la puerta Te quedas ahí dentro Te mueres Genial Que bonito Y eso Me gustaría subir eso aquí arriba Porque creo que lo voy a necesitar ahora Creo que el cutting pliers esto lo voy a necesitar Así que me lo voy a llevar también Me voy a acercar las cosas por si acaso Voy a tirarle todos los cuadros ahora No 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 La escopeta ahora no Gracias Pero dentro de poco seguramente Dentro de poco Voy a llevarme todo esto aquí arriba Y ahora también las cutting pliers estas Vale Vamos a poner la cosa esta Mierda Me cago en todo Maldita cámara del orto Oye no puedo romper esta cámara de alguna manera Ay necesito un hammer para romperla ¿O para qué? ¿Qué es esto? ¡Safety! Oh my god Nunca supe donde estaba la safety Oye de verdad Si haz más ruido si quieres Ese pelotudo Está muerta No 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 está muerta No está muerta No está muerta Vale Ay de verdad Pelotudos son Venga ven granola Ay granola 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 Ok Muy bien Voy a venir por aquí aprovechando que es como pelotuda Y voy a abrir esto de aquí Voy a abrir esto de aquí Oh 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 La llave en el coche La llave en el coche Bien Bien Ok Ya la creí listo O sea es que Bueno sabes que la voy a volver a matar Es que Lo siento pero es que Estoy mucho más seguro sabiendo que está tranquilamente descansando No muerta No Para nada No si le pasas algo malo a gran y vosotros sabéis que yo la llevaría al hospital La cuidaría Porque la quiero tanto ¿Verdad? Eso mírala Mírala como sufre En su sauna Ok master key No pero la master key para que la quiero Ah gasolina Vale 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 Esto si lo quiero La gasolina La master key no O sea la master key no sé para qué coche es O sea tenemos todo el tiempo del mundo porque Granola está descansando Ok perfecto Ok ya tenemos la gasolina ¿Qué más necesitamos? La wrench esta ¿no? Del culo ¿Dónde está la wrench esta? De verdad Siempre falta algo tío Siempre falta algo ¿Dónde puede estar la wrench? Ah vale creo que Hay una cosa que todavía no he hecho ¿Qué es? Ah bueno lo de la casita esta de muñecas tampoco lo he hecho Pero yo decía de Entrar a la habitación de Slendrina ¿Sabes? Porque puede que esté ahí Bueno tampoco he hecho el control remoto Espero que no lo tenga que hacer porque me cago en todo Pero bueno Ah que ya viene ¿Cómo ya viene? A la granola de verdad Disfruta O sea es que te ayudo para que puedas tranquilamente descansar Y tú vas y no la aprovechas Es que tú eres como tonta Lo siento pero eres como tonta Lo siento No, no, no lo siento ¿sabes? No Yo voy a esperar hasta que se vaya bien Porque no confío en ella Vale ya se ha ido Oh Se va a caer ¿Verdad? Fuck Escondete 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 Ven por aquí Escondete Ok 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 ¿Qué? Ah ¿Estás ahí abajo? Mira yo no me voy a mover porque es que estoy seguro que si me muevo me voy a caer Yo no me voy a mover yo te veo desde aquí arriba ¿Y cómo me ves tú? Si no estás así con la cabeza ¿Estás así? Ok mira Pues yo voy a hacer esto Rápido Por favor dime que está aquí la wrench Por favor dime que está aquí la wrench Por favor dime que está aquí la wrench No la cogwheel del culo No esto no lo quiero ¿Qué es esto de la cogwheel? La cogwheel esta es para la casita de las muñecas del orto Que no sé dónde concha está la llave para poder entrar ahí Pero bueno Yo lo voy a dejar aquí cerca ¿Sabes? Por si acaso Vale pues voy a hacerlo el control remoto Que por lo menos tengo eso ¿Sabes? Y voy a abrir la puerta del control remoto Y veamos que hay ahí Espero que no solo esté lo del spray de pimienta este Que no le importa a nadie ¿Sabes lo que también puedo hacer ahora que estoy pensando? Usar el destornillador En una de las partes de donde está la mamaraña Creo que ahí también podía usarlo Fuck no Hay muchas cosas que hacer Vamos a coger el destornillador Y lo voy a llevar a una de las partes De donde está la mamaraña La hijaraña Como la quieras llevar Mira por aquí es más rápido Genial Pero es más rápido Entonces no importa Ok Destornillador Te voy a llevar con la mamaraña Con tu nueva mejor amiga Seguro que os vais a llevar Genial Veamos Si se puede hacer algo Si no o no Es que vi que ahí Había una cosita Que se podía abrir con un destornillador Pero yo no sé Si ahí va a haber algo Para poder escapar con el coche Si no te lo juro Que me voy a morir Oh oh está cerca Está cerca Está cerca Que se escucha Vale ok Ok Puedo venir por aquí Puedo venir por aquí Puedo venir por aquí Y correr Vale aquí Esto Nunca en mi vida He abierto esto Nunca 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 A ver Que hay aquí Ok Me podías haber dado la llave De la casa de muñecas O algo así No sé Algo que pueda usar Que necesito la carne Dime que es la carne Bien Seguro que necesito La carne Para poder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tío? Ahora de verdad ¿Dónde está? No confío O vine por ahí ¿Verdad? Voy a dejar que venga Que se acerque un poco más A ver si Corre 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 Oh my god 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 Pasa De verdad no pasaba Me he puesto Ok Lo siento Cálmate Y antes de poner la patoqui Donde creo que va la patoqui Vamos a encerrar a la granola Otra vez en el spa Que bueno Ya sabemos que es su sitio favorito O sea literalmente la llave del coche Era solo para abrir la parte de atrás Para absolutamente nada Porque la master key ¿Para qué concha es la master key? Para salir por la puerta principal Yo no quiero la master key Yo quiero salir con el coche ¿Vale? Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Ahora no me pilles O sea lo que me faltaba Bueno ya es como la cuarta vez que hago esto ¿No? Ya tengo que ser un experto Eso Pasa granola Adiós granola Ay que maja granola Mírate Bueno Patloqui 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 Bien Vamos a subir esto Ah Wow Y ahora voy a coger O sea voy a tener que volver a ir a donde está la maldita mamaraña Voy a coger la carne Y la voy a llevar al piso 3 Porque creo Que ahí Hay algo que necesito No sé qué Necesito No sé si está el branch O no sé qué concha Porque no sé dónde más puede estar sinceramente O sea de verdad He buscado por todos los sitios O sea Tal vez ahí está lo de la playhouse key Y ahí en la playhouse key O en la casita esta de muñecas está El branch Que necesito para escapar con el coche No tengo ni idea Pero Oye de verdad señora Ya 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 Señora Búsquese un hobby señora Búsquese un hobby Vale ok No confío O sea es que va a estar por aquí seguro ¿Verdad? Oh mírala Ok Tengo que venir por aquí Así que corre 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 No sé por dónde viene No sé por dónde viene No sé por dónde viene Qué miedo Qué miedo No sé por dónde viene No sé por dónde viene Corre No sé por dónde viene Qué maldito miedo No sé por dónde viene Qué maldito miedo Oh Casi se me Se me ha trabado el fuego Vale Y después de esto De verdad te lo digo No sé Qué más hacer No sé qué más Buscar O sea Solo queda la playhouse O sea la casita de muñecas Y lo de De hecho Eso ha hecho ruido Es que que eso haga ruido Es increíble O sea Es increíble El oído que tienes Granola Muy bien Te encierro Te cierro Y disfruta de tu estancia En los hoteles Iker Con habitaciones que te hacen Dormirte En un segundo Y gracias por ponerme Una trampa de oso Aquí en medio de las escaleras Pelotuda No sé cómo voy a hacer esto O sea que ahora se supone Que voy a tener que Sí Vale genial Gracias la nola Bueno te ha sido por un minuto Así que seguramente No me has escuchado ¿Cómo se hace esto y la carne? Creo que nunca lo he hecho ¿Lo he hecho alguna vez? A ver Mira Araña No me mates Tengo carne Vale Se la dejo aquí Por favor dime que se la dejo aquí Ya está Oh my god Oh my god Vale y ahora que No No sé qué La French No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor dime que ¡Ah! Calla No me lo puedo creer Tengo el French Se supone que ahora Me puedo escapar con el coche Por favor dime que sí Dime que sí Granny Te amo con toda mi vida O sea Dime por favor que sí Dime por favor que sí Por favor ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Como después de esto No puedo salir Vamos ¿Ya no? No necesito nada más O sea ¡Oh! Tú necesitas una carqui Ey La carqui yo la tengo Ah vale Gracias que la carqui No era solo para ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Atropellar a Granny Quiero una opción ¿Cómo? ¿Cómo? No rompas esa pared Te lo juro Sal ya Venga No me lo puedo creer Por fin Fuera Granny Eso es Vete Sí Quédate mirando Sí Mira me he escapado Sí Hemos conseguido hacer el final Del coche Muchísimo más difícil De lo que pensaba Vale no es súper difícil Pero wow Lo hemos conseguido Final del coche Conseguido Y bueno espero que os haya gustado este vídeo Estas son todos mis redes sociales Y mis otros canales Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 bye